Quiero tenerte Entre mis brazos Y acariciaré Tu linda piel Quiero que Sepas que te amo Y besar Tus labios de miel Mi destino Fue conocerte Pues tú me Llenas de ilusión Quiero Entregarme cuerpo y alma Y disfrutar De nuestro amor Dime que si Mujer hermosa No te le niegues Al amor Lo más lindo fue Conocerte Y que estés en mi corazón Lo más lindo fue Conocerte Y que estés en mi corazón Con las reinas Del sur Sin ti mi vida no sería igual Si no estuvieras junto a mí Como una estrella Que cayó en el mar Así Contra viento y marea Yo siempre lucharé por ti Dime que si Mujer hermosa No te le niegues al amor Lo más lindo fue Lo más lindo fue Conocerte Y que estés en mi corazón Lo más lindo fue Conocerte Y que estés en mi corazón Mi destino fue Mi destino fue Conocerte Y que estés en mi corazón